¿Qué es la calidad de salud en América Latina? La calidad de salud en América Latina es muy variada. Tenemos países en donde hay muchas deficiencias en términos de calidad, en términos de seguridad del paciente, y otros países donde han habido avances más importantes. Colombia es uno de los países donde se ha avanzado un poco más en términos de calidad, pero aún hay brechas importantes, primero entre el sector público y el sector privado, y también entre la percepción que tiene el paciente colombiano, digamos, sobre la calidad de su salud. Solo 30% de los colombianos considera que es muy buena y excelente, es decir, 70% no considera que la calidad recibida es óptima o adecuada. Y eso pone a Colombia, en este estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, por debajo de varios otros países. Ahora, la percepción que tiene el paciente, ¿cierto?, es una dimensión de calidad, y varias otras dimensiones. Y hay un estudio, digamos, que estamos haciendo nosotros, como parte de esta conferencia que estamos organizando en Cali, el 1 y 2 de noviembre, la conferencia HAC 2018, y esta es una encuesta que hemos hecho a profesionales de salud, ya no a pacientes, sino a médicos, enfermeras, de Colombia, de Chile y de Perú, y les preguntamos cómo perciben ellos la seguridad de pacientes, en su institución, en el lugar donde trabajan. Y allí el porcentaje, por lo menos para Colombia, es un poco más alentador. 60% de médicos, enfermeras y profesionales de salud consideran que la seguridad del paciente es buena o excelente, pero aún así es un porcentaje, digamos, por debajo de Chile, que está en 65%, que es en la encuesta que hemos visto, o en otros países desarrollados donde llega a 70, 75%. Entonces, por ahí, digamos, mirando estas dos perspectivas, la perspectiva del paciente, sobre cómo percibe la salud que recibe, y la perspectiva del profesional de salud médico, la enfermera, sobre cómo percibe la seguridad de los pacientes que se atienden en esos establecimientos, podemos tener una idea de que todavía hay bastante por hacer en Colombia. Gracias. 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 Gracias.